No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona aquí, hermano? Va a subir a la casera y va subiendo. Y aquí está madre, aquí así. ¿A cuánto le van a pedir? ¿Qué le he visto? ¿Me van a pedir cuánto litro? ¿Cuánto litro van a cancelar? 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 Mira, mira. Queremos que nos besan 10 litros, compañero. ¿10 litros? ¿Sí? Vengan los 10 litros, compañero. No pago nada, hombre. ¿Este? ¿Cuánto? ¿20 litros? ¿10 litros? ¿Conle 20 litros? ¿No los pago, hombre? ¿20 litros? ¿20 litros, compañero? No, no, no. No te da cara. No te da cara. No, no te da. Sí, pero no te da cara. 20 litros. ¡10 litros! ¡Ábrate un poquito, compañero! ¡Ábrate un poquito! ¡Ábrate un poquito! ¡Ábrate un poquito! ¡Van a grabar! ¡Restírense, restírense! ¡Un saludo de esos que van a grabar! ¿Cuántos litros? ¡10! ¡20! ¡20! ¡20! ¡20! ¡20! ¡20! ¡8! ¡A mi coche le caguen con 40 al cabrón! ¡No le pongan nerviosos! ¡No le pongan nerviosos! ¡No le pongan nerviosos! ¡Ahí va, ahí va! ¡17! ¡18! ¡20! ¡Un pinche aire! ¡Echa un aire! ¡No se montone, compañeros! ¡No se montone! ¡A ver, denme chancita! ¡No se montone! ¡20 litros! ¡No tienes un poquito para atrás! ¡Desalójese! ¡A ver, compañeros! ¡Restírense! ¡A ver, compañeros! ¡Restírense! ¡Anda, uno con más, 120 litros! ¡Restírense! ¡Con los hombres perátiles! ¡Ya le confusieron allá de la crucicomputadora! ¡Anda, Marcos, 20! ¡Restírense, compañeros! ¡Restírense! ¡Restírense! ¿Alguna persona sabe manejar el aparato? ¿Que nos diga realmente si son los niños que nos vendeu la bomba? ¡No, no son 20 litros! ¿O qué? ¿Dónde está, Juan? ¡No! ¡Den los servos! ¡No, no son 20 litros! ¡No, no son 20 litros! ¡No, no son 20 litros! ¡Y páguenle el de la gasolina! ¡No, que es que hago un poco que lo vacíe! ¡No, porque yo para la chingera no sabe lo que a la gama hay! ¡No se sabe! ¡Dio 18-800! ¡200! ¡No se sabe lo que a la gama hay! ¡No se sabe lo que a la gama hay! ¡No se sabe lo que a la gama hay! ¡No se sabe lo que a la gama hay! ¡No se sabe lo que a la gama hay! ¡No se sabe lo que a la gama hay! ¡No se sabe lo que a la gama hay! ¡No se sabe lo que a la gama hay! ¡No se sabe lo que a la gama hay! ¡No se sabe lo que a la gama hay! ¡No se sabe lo que a la gama hay! ¡No se sabe lo que a la gama hay! ¡No se sabe lo que a la gama hay! ¿Cuántos litros, patrullas? Estamos checando eso, compañeros. Estamos checando eso, pacíficamente, todo tranquilo. Yo dijera que toda la gente que está aquí amontonada se respire un poquito. Y si alguien le sabe a ese aparato, que vaya y terciore, que sí es lo que nos vendieron. Si nadie sabe, tampoco se amontonen. ¿Cómo está la medición, compañero? Yo lo poco que sé, debe de marcar en el cero. Está marcando en el cero. Está marcando en el cero. No, o sea, estos se manejan por 20 litros. Para poder calibrar los 20 litros, hay marca en cero. Vamos a ver, palo. Ahí está checando el experto. Ahora hay que comprarle un listo. Ahí no es el cero. En eso se calibran las máquinas. En el cero, en el cero, en el cero, en el cero. Aquí va Chiveto. 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 Vamos a comprar aquí gasolina y van a vender litro por litro. Ahí está. Estén desconfiados. ¡Litros con tetos! La máquina fíjole dice que quieran... No vendías, no. Lo que pasa es que a veces uno no quiere hablar... ¿La pueden prestar? 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 Dejemos la prueba y parece ser que está bien todo.